Vamos a una vuestra, que ya es suya, a mí me da vergüenza. Vamos a una vuestra, que ya es suya. ¿Tuviste que...? Es que teníamos muchas cosas que decir. Arranca. ¿Tuviste que...? Decirme adiós. Calles hundidas a mis pies, pa' echarte en falta hasta la muerte. ¡Este, Goshi! Y yo bailando al ritmo de mis zapatos negros, como una veleta fiel al viento. ¡Este, Champlin! Corazón de tango, tengo dos hijos de J.I. Soy una aprendiz de sinvergüenza. Que en brazos de la soberba vendió su alma al diablo, y aquí tú y yo brindando por un adiós. Vamos a engañarnos y dime, mi infielo, que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, mi ropa más dura. Vamos a engañarnos y dime, mi infielo, que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, mi ropa más dura. Corazón de tango, tengo un cuerpo de J.I. Soy una aprendiz de sinvergüenza. ¡Este, Champlin! ¡Este, Champlin! ¡Aís, Champlin! En brazos de la soledad vendió su alma al diablo, y aquí tú y yo brindando por un adiós. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre Perderme en tus brazos, dulce locura, tu libro va a durar Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre Perderme en tus brazos, dulce locura, tu libro va a durar Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre Perderme en tus brazos, dulce locura, tu libro va a durar Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre Perderme en tus brazos, dulce locura, tu libro va a durar El tono y la niña del francacín, me siento el tiempo más afortunado de Julio Porque eres un golfo, golfo más que golfo Yo creo que aprendiste ese sinvergüenza ya Peña, te daos con ese chaval, eh Te daos con ese chaval que a punta manera ¡No te daos con ese chaval que a durar siempre!